El Caribe Cuenta Caribe Cuenta tiene una variada programación con artistas de diversas procedencias. Algunos artistas de Sudamérica, un artista senegalés y varios artistas de Colombia y de la Región Caribe. Cuando alguien es copiloto y se sube al camión, tiene que conversar, si no el camionero se duerme. Y le preguntó a la muerte que cómo era morirse. Y la muerte misma le respondió que morirse no tenía nada que ver con lo que se ha dicho. Estaremos en diferentes lugares del departamento del Atlántico y de la ciudad de Barranquilla. En escuelas, en plazas públicas, en institutos especiales con población discapacitada, con adultos, con jóvenes, con niños. El Caribe Cuenta, cuenta para todos. Estoy en el Caribe Cuenta, uno de los festivales más importantes a nivel nacional e internacional de los que se realizan en nuestro país. Barranquilla siempre es una ciudad maravillosa, interesante, caliente, es una ciudad con misterio, con secretos. Y en el Festival del Caribe Cuenta uno lo descubre y lo vivencia. Música Vas de punta a punta de la ciudad, de los distritos más lejanos de la misma ciudad, hasta los colegios más privados de la ciudad. Te encuentras con un público dispuesto, capaz de escuchar, de soñar, de recibir todo tipo de historias. porque así como vienen los grandes disfrutes con las historias cercanas de la región, también se disponen para escuchar historias que pueden venir de mundos o planetas muy distantes. Es una maravilla estar en el Caribe Cuenta. Gracias por ver el video.